En este video continuaremos hablando sobre los bloques paramilitares que conformaron las Autodefensas Unidas de Colombia. Te recuerdo que en mi canal está la primera parte para que no te pierdas ningún detalle. Sean todos bienvenidos a Narraciones Criollas. El bloque Catatumbo fue creado para controlar la producción de cocaína en la región del Catatumbo y estaba bajo las órdenes de Salvatore Mancuso, apoyado y financiado por finqueros, comerciantes y servidores públicos tanto de la policía como del ejército. En el lugar de operación tenían constantes luchas con el Frente 33 de las FARC y contra las disidencias del EPL, las cuales buscaban de igual manera hacerse de la producción del alcaloide. Aunque también en dicha zona de influencia, el bloque cobraba un impuesto a los narcotraficantes que tenían cultivos en la región o viajaban hasta allí para comprar de droga a las guerrillas. Mancuso con el tiempo decidió montar laboratorios de producción propia en el Catatumbo y las ganancias producidas por la coca le permitieron aumentar considerablemente su pie de fuerza, pasando de tener 270 hombres en 1999, fecha en la que inició el bloque, a tener 1.437 militantes 5 años después. Fue con este grupo que además de trabajar fuertemente en el negocio de la droga, también se dedicaron a sembrar el terror en habitantes donde operaban. Siendo actores principales en diferentes masacres, tales como la de Gavarra, Zocuabo y en el casco urbano del Tibú. Cabe recordar que en todas estas masacres tuvieron el apoyo y complicidad de la fuerza pública y algunos políticos. En estos actos criminales se llegaron a contar 12.427 homicidios, 375 desapariciones forzadas, torturas y miles de desplazamientos a campesinos inocentes. El bloque Catatumbo finalmente se desmovilizaría el 10 de diciembre del 2004 en las negociaciones con el gobierno, entregando sus armas en la finca Brisas de Sardinata en Tibú, Norte de Santander. El bloque Calima tiene su origen oficialmente en julio de 1999 en Tuluá, Valle del Cauca, aunque este grupo ya tenía su historial presentando diferentes actos de violencia, financiados por Don Diego, alias Gordolindo, y empresarios del sector. Este grupo se extendió por el Valle del Cauca, El Cauca, Quindigo, Huila y Antioquia, teniendo como enfoque principal el negocio del narcotráfico, lucrándose de este para beneficio de la organización y a su vez respaldando a los traficantes del valle que se veían afectados por las extorsiones de grupos guerrilleros. El bloque fue liderado por Eber Velosa, alias HH, luego de que este saliera de liderar el bloque bananero por solicitud de Vicente Castaño. También tuvo a Elkin Casarrubia, alias El Cura, como comandante militar, y a Jesús Jiménez, alias Ancocho, como comandante urbano. Según el Centro Nacional de Memoria, este grupo fue responsable de unas 119 masacres ocurridas entre 1999 y el 2004, sumado a 3.400 hechos de desplazamiento forzado. Algunas de estas masacres fueron las de La Naya en el 2001, la masacre en Buenaventura con un saldo de 29 muertos en abril de 2001 y la masacre en la vereda Alaska en Bugavalle. Ocurría en octubre de ese mismo año con un saldo de 24 muertos. Este bloque se desmovilizaría el 18 de diciembre del 2004, con 564 integrantes en el corregimiento de Galicia-Bugalagrande. Aunque posteriormente, en el 2014, según reportes, se dictaminó que el 26% de sus miembros retomaron las armas en otros grupos al margen de la ley. El bloque minero surge en 1994, pero no fue hasta el año 2000 en que oficialmente empezó a llamarse de esta manera. Tuvo como comandante a Ramiro Banoi y contó con gran apoyo por parte de ganaderos, políticos y empresarios locales, teniendo su área de operaciones en el Bajo Cauca antioqueño, lugar donde lograron fortalecer su área de influencia gracias al respaldo de la fuerza pública, con los cuales fueron cómplices de diferentes crímenes atroces, tales como la masacre del Aro, desapariciones forzadas, limpieza social en ciertos municipios y atentados contra mujeres y la población LGBTI. En cuanto a la alianza de la fuerza pública de esa época con este bloque, Koko Banoi en confesiones posteriores comentaría que él personalmente destinaba cada mes 150 millones de pesos para el pago de policías y militares para que permitieran que sus hombres cometieran tales vejámenes, además de que altos mandos tenían contacto con él para avisarles en caso tal que se generaran operativos que dieran con su captura o la captura de hombres importantes del bloque. Todo este aviso le era otorgado con varios días de anticipación. A todo esto se le suma que investigaciones adelantadas por la Unidad de Justicia y Paz evidenciaron que la corrupción entre miembros del ejército y los paramilitares también se vio permeada en los falsos positivos, en donde personas capturadas por los paramilitares o hasta los mismos reclutas del bloque eran entregados al ejército para que fueran reportados como guerrilleros muertos en combate. Sobre este tema Koko Banoi negó que dicha práctica fuera ordenada y consentida por él, pero datos arrojados por investigaciones judiciales afirman que efectivos militares contrataron a varios paramilitares del bloque mineros para la recluta de personas de bajos recursos, habitantes de calle y desempleados para la entrega a los militares. Este bloque finalmente se desmovilizaría el 20 de enero del 2006, contando con un total de 2.670 combatientes entre sus filas. El bloque central Bolívar existía desde 1998, haciéndose llamar Autodefensas del Sur del Bolívar, pero un par de años más tarde, en octubre del 2000, pasó a llamarse Bloque Central Bolívar. Este surge por la iniciativa de los hermanos Castaño en contrarrestar a los grupos guerrilleros que para ese entonces tenían gran presencia en la región, además de que querían tomar posesión de las rentas ilegales y la producción de droga en esa zona, principalmente las del sur del Bolívar y el contrabando de hidrocarburos en el Santander. El bloque en sí era una estructura narcotraficante, la cual tenía comisionistas narcotraficantes locales, pero no tuvo ninguna relación con otros traficantes. Este grupo estaba compuesto como una macroestructura paramilitar, por la fusión de los paramilitares del sur del Bolívar, Santander, Puerto Berrío, Yondó, el Bajo Cauca y Nariño. Ellos operaron en 13 departamentos del país y tuvieron como comandantes a Carlos Jiménez, alias Macaco, a Rodrigo Pérez, alias Julián Bolívar, por la parte de la estructura militar y como vociferante político estuvo Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez. El bloque central fue una de las estructuras de las AUC que más daño le generó a la población civil. El Registro Único para la Unidad de Víctimas estableció que durante 1997 y el 2006 generaron un aproximado de 31.300 víctimas entre masacres, homicidios, desapariciones forzadas y diferentes eventos de violación a los derechos humanos. En este informe fue escrito que también se vio implicada la participación de la fuerza pública, principalmente la de los batallones adscritos en la región. Se estima al menos unos 13 eventos en donde se relacionan operaciones coordinadas entre el ejército y los hombres del bloque central Bolívar. Este bloque finalmente se desmovilizaría el 31 de enero de 2006 en las negociaciones del gobierno de Álvaro Uribe. El bloque cacique Nutibara nace en el 2001, bajo el mando de Diego Fernando Murillo alias Don Berna o Adolfo Paz, ubicados principalmente en el norte, nordeste y occidente atioqueño, además del Valle de Aburrá. Este grupo surge en respuesta a la urbanización del conflicto armado en busca de disputar la hegemonía sobre Medellín, lugar en el cual se encontraban las guerrillas de las FARC y el ELN, ubicados en los barrios periféricos de la ciudad. El bloque tomó experiencia de los anteriores combos ilegales que tuvieron en Medellín, tales como los que estaban al servicio de Pablo Escobar, obteniendo el monopolio del poder, tomando bajo su mando a la oficina de Envigado, la cual a su vez por mandato de Don Berna, llegó a tener el control del casi 100% de las pandillas y combos de microtráfico en la capital antioqueña. Junto a la oficina y el bloque, en poco tiempo se adueñaron de los mercados y la seguridad de la ciudad, además que dichos combos recibieron entrenamiento militar por parte de los paramilitares y llegaron a triunfar sobre los barrios donde se encontraban las guerrillas y el bloque metro, que para ese entonces se encontraba en guerra con el cacique Nutibara, porque el bloque de doble cero se opuso a las negociaciones de desmovilización con el gobierno. Con este bloque fue el que se propició la llamada Operación Orión. Esta historia ya la tengo detallada en mi canal por si quieres ir a verla. Allí en octubre del 2002, las fuerzas militares se aliaron con este grupo para tomar varias comunas de Medellín y desaparecer a varios integrantes de bandas opositoras y miembros de la guerrilla. Aunque este operativo genera mucho repudio por parte del país, ya que además de la alianza paramilitar con agentes del estado, se generaron muchas desapariciones forzosas y fueron asesinadas muchas personas que nada tenían que ver con bandas criminales ni con la guerrilla. Después de este operativo, el bloque cacique tomó el control territorial absoluto de la zona, tomando dominio sobre algunos grupos de tráfico y otras como las terrazas, les aniquiló a todos sus miembros. Sumado a esto, en las comunas se desataron fuertes disputas con el bloque metro liderado por doble cero, especialmente en el barrio La Sierra y en municipios aledaños a Medellín, tales como Bello, Itagüí y Envigado. Este tropel con el bloque metro dejó decenas de muertos por ambos bandos y cientos de desplazados, pero al fin de cuentas el bloque de Don Berna se levantaría con la victoria. El bloque cacique Nutibara fue el primer grupo paramilitar que se desmovilizó en el año 2003 con 868 hombres en sus filas. Esa ceremonia fue transmitida por televisión, pero esta fue recibida con gran escepticismo y pronto se hicieron públicos varios hechos que pusieron en duda dicha desmovilización. Se nombraron varias denuncias de que a jóvenes de zonas marginadas le reclutaron días antes de la ceremonia para hacerse pasar como miembros efectivos del bloque. Referente a esto, varios años más adelante, en marzo del 2011, Frey Rendón, alias El Alemán, dijo que la desmovilización del bloque cacique fue un montaje orquestado por Don Berna para hacer parte de los beneficios generados gracias al proceso de justicia y paz. De acuerdo a Rendón, este acto involucró uniformes y armas viejas y que apenas algunos de los desmovilizados eran miembros de las autodefensas. A estas declaraciones dadas por el antiguo comandante paramilitar, se le sumaron otros líderes de las AUC que confirmaron la versión de Rendón. Como lo dije en el video anterior, las AUC estaban conformadas por 40 grupos entre bloques y frentes, pero en estos dos videos solo hablé de los que más sobresalieron ante la opinión pública y le generaron más daño al país. Recuerda que en mi canal tengo un video en donde cuento toda la historia de las autodefensas unidas de Colombia por si no te quieres perder ningún detalle sobre este grupo al margen de la ley. Si te gustó este video recuerda dejarme tu like y tu comentario. Esto fue Narraciones Criollas